El capitán Alberto Rodríguez, familia de 50 años, fue sorprendido por cuatro asaltantes que tras romper los barrotes de la verga delantera, penetraron a su casa ubicada en el residencial Helio Franco. Los delincuentes lo sorprendieron a él adentro, los delincuentes rompieron, entraron y él se defendió, pero eran 3 y 15 de la mañana, entonces imagínate, él tuvo que defenderse. El militar, tras poder liberarse de uno de los cuatro asaltantes, logró alcanzar a dos de ellos, identificados como Joangel Contreras Núñez, alias Palanquita, y Wilme José la Antigua, alias Sofi, ambos residentes en la calle 42 de Capotillo. Se meten esos delincuentes dentro de su casa y le amarran el hijo, que se lo amarraron dentro de su casa, y después lo van a matar a él, poco hizo él, porque él tenía que matarlo una vez, no veinte veces. Los asaltantes amordazaron a un hijo del oficial de 15 años, al que lo desbocaron de un celular. Los vecinos están alarmados por la delincuencia en el residencial. Es raro, es la delincuencia por aquí, es todo lo último, no puedo aguantarla. Los ladrones no lo puedo aguantar por aquí, eso es a toda hora, de día y de noche a toda hora. No, esto está terrible por acá, la delincuencia está azotando terriblemente esta zona, y imagínate, uno a esta hora ya tiene, o sea, está corriendo riesgo de estar por aquí, así. La policía activa la localización de los dos alegados delincuentes que lograron escapar, mientras más vecinos se sumaron a los que decidieron poner en venta sus casas, porque ya no aguantan la ola de atracos que atraviesa el sector. Virna Lisi García les informó. Virna Lisi García les informó.